Hola amigos de ix inversos, aquí estamos, vamos a hacer la grabación en directo de un retiro de tres cuentas que tengo a mi billetera de bitcoin como se dan cuenta, tengo saldo cero, vamos a ir a mi cuenta, una de mis cuentas en donde ya tengo en la mitad del tiempo en 50 días ya tengo recuperada la inversión, voy a hacer rápidamente la solicitud de pago antes de eso les invito a que por perfil verifiquen que ya hayan agregado la billetera entonces vamos a solicitar 100 dólares de retiro aquí nos pide el pin de seguridad, vamos a decirle actualizar, son las 2 y 30 pm vamos a ver cuánto se demora en llegar el pago a mi billetera ya hice la solicitud del primer pago de esa cuenta voy a retirar 100 dólares vamos a mirar en vivo y en directo cuánto se demora en llegar a mi billetera aquí está mi cuenta de bitcoin, está en cero y aquí ya hice una solicitud de retiro de 100 dólares es mi primer retiro que hago vamos a mirar cuánto se demora en vivo y en directo ya aquí estamos viendo que ya me queda un saldo de 5 dólares y por acá vamos a ver cómo aparece mi pago dice que está liberado que me van a entregar 95 dólares y no ha llegado todavía a la billetera vamos a refrescar la billetera para mirar si ya llegó el saldo acá como pensaba la billetera como hacía un momento la tenía abierta se había bloqueado vamos a mirar si ya llegó el saldo ahí vamos a hacerlo en vivo y en directo estamos mirando esto directamente y efectivamente efectivamente ya tengo aquí 95.16 bitcoin se demoró un minuto vamos ahora a ir a mi cuenta voy a pasar a otra cuenta voy a hacer 3 retiros me va a pasar a una segunda cuenta como les dije hace un momento este retiro lo estoy haciendo para hacer upgrade ya tengo 100 dólares ganado de una cuenta en esta segunda cuenta tengo 26 dólares vamos a hacer un retiro de 24 dólares voy a hacer un retiro de 24 dólares acá son las 2 y 32 pm vamos a mirar cuánto se demora en llegar el retiro entonces de estos 26.48 vamos a retirar 24 dólares colocamos aquí el pin de seguridad sin ese pin de seguridad no nos deja retirar vamos a mirar listo ya fue autorizado el retiro vamos a mirar cómo queda la cuenta aquí en ver mi pago esto es inmediato amigos esto es inmediato este video lo voy a pasar lo voy a pasar a youtube acá dice que está pendiente el pago por ahora no lo han desembolsado todavía si miramos mi billetera de bitcoin todavía tengo 95.16 es decir de los 100 que retire la empresa me retiene el 5% esto es espectacular es instantáneo es inmediato vamos a refrescar aquí la página de ix inversor para mirar este segundo pago aquí aparece en pendiente todavía cuando aquí aparezca liberado entonces ya va a estar sumado a mi billetera de bitcoin les recuerdo cuando vayan a salir el retiro deben verificar que la cuenta a la que están retirando si sea la que ustedes tienen escrita porque si hay algún error es imposible recuperar ese dinero si es de que estén pendientes de revisar en perfil y revisar por configuración que la cuenta a la que ustedes van a cargar sea la que necesitan en este caso esta es mi cuenta de bitcoin ahí va a ir cargado el retiro que está haciendo vamos a esperar un momentico más en esta cuenta para verificar que el dinero sea liberado totalmente aquí ya me aparece 2.48 o sea que ya el dinero salió vamos a verificar aquí mi pago para mirar que ya el dinero fue liberado acá dice que está pendiente ten en cuenta desde el momento que salga aquí liberado va a ser inmediatamente cargado a la cuenta de bitcoin por ahora no ha sido liberado todavía así es de que tengamos en cuenta que si se demora un poquito es cuestión de de comunicación dentro de la plataforma de ix inversor pero apenas el dinero se ha liberado va a llegar inmediatamente acá ya tengo aquí 95.17 del anterior retiro y sigue pendiente acá el segundo retiro vamos a esperar que se retiro de aquí ya dijeron que el retiro es liberado ya cambió aquí liberado o sea que inmediatamente vamos a refrescar acá tiene que ser sumado automáticamente a la cuenta de blockchain yo estoy manejando blockchain pero hay muchas opciones más para manejar saldos vamos a ver tenemos 95 vamos a ver qué pasa ahora ya tenemos 118 dólares 118 dólares estamos acá voy a ir ahora a mi tercer cuenta aquí tengo la tercer cuenta que es una cuenta donde tengo 42.82 dólares voy a actualizarla porque hace un rato estaba quieta ahí antes de hacer el retiro porque posiblemente por eso se demore la anterior en salir y en llegar a la billetera son las 2 y 36 de la tarde de esta cuenta de 42.82 vamos a retirar 42 dólares entonces vamos aquí por pago vamos a solicitar pago y vamos a solicitar 40 dólares de acá 40 nomás vamos a solicitar le colocamos aquí el pin de seguridad vamos a ver cuánto se demora este retiro como mirábamos en el retiro anterior esto es inmediato aquí ya aparece aprobado el retiro vamos a mirar cómo aparece aquí el estado del retiro aquí aparece en pendiente refresquemos esto un momento esperemos un momento que nos liberen el dinero de la plataforma ya nos hemos dado cuenta de que apenas lo liberan de acá inmediatamente carga a la cuenta de bitcoin vamos a revisar la cuenta de bitcoin tenemos 118 dólares falta sumar estos 40 que solicite acá de esos 40 nos van a retirar nos van a retirar el 5% acá sigue pendiente son las 2 y 38 llevamos dos minutos en esta operación la demora es de la plataforma porque me imagino que hay varias personas haciendo retiros en estos momentos no se les olvide antes de hacer el retiro miren por perfil que tengan ya colocada la billetera a la que van a hacer el envío por perfil y por configuración se debe mirar que la billetera esté colocada yo ya había revisado esto antes de hacer el envío por eso lo solicite con seguridad vamos a mirar si mientras le he mostrado esa parte ya fue transferido el retiro aquí vemos que ya nos quedan 282 no más disponibles vamos a mirar que el retiro ya fue liberado realmente es súper rápido esto es más demorado el proceso en solicitar el retiro a el tiempo en que llegue a nuestra billetera vamos a ver 12 y 39 van 3 minutos sigue en pendiente actualicemos un poquito a ver si nos llega realmente esto me gusta mucho porque en otras billeteras o en otros negocios el retiro se demoraba dos o tres horas un día y hasta más y tristemente en algunos nunca llegaba acá tenemos la seguridad de que nuestra cuenta está siendo directa e inmediatamente inyectada con el dinero que retiramos de la plataforma hoy es 9 de junio del año 2021 estamos en uno de los mejores negocios que hay actualmente para invertir yo sé que de pronto se desconozca muchos yo tenía miedo de entrar en estos negocios por tantos errores que han presentado vamos a mirar nuevamente acá a ver si ya queda y es efectivamente a las 2 y 40 es decir más o menos 4 minutos queda liberado el retiro que acabé de solicitar de esta cuenta es decir que ya tiene que estar sumado si refresco aquí la cuenta de blockchain pasa de 118 a vamos a ver vamos a ver cuánto nos queda acá a ver cuánto nos queda acá a ver a ver bitcoin 156.07 con esto estamos terminando este video en la descripción de este video les voy a dejar mi link de registro por si ustedes aún no están ganando yo tengo tres cuentas de 100 dólares y dentro de un momento esta cuenta que están mirando ustedes la voy a subir al plan de 300 dólares esta es la siguiente meta tenemos planes de 100 dólares hasta 50 mil dólares es una de las mejores plataformas de inversión que en este momento algo espectacular hoy miércoles precisamente tenemos presentación con las personas que hacen mover nuestro dinero y que nos pagan a diario entre el 1 y el 2% no siendo más por ahora los invito a registrarse con la persona que los invitó a ver este video o si nadie los ha invitado en la descripción del video les voy a dejar mi enlace y les voy a dejar información adicional para que me contacten y comiencen a multiplicar su dinero no se le olvide y que ese inversor nos paga 1 a 2% diario y en el término de 300 días nos está dando tres veces lo invertido es decir recuperamos la inversión y ganamos el doble algo espectacular en la cuenta principal ya en 50 días recuperé mi dinero no hubo necesidad de esperar hasta los 3 meses o hasta los 100 días que es donde una recupera la inversión en 200 días uno duplica la inversión y en 300 días uno triplica la inversión eso es excelente los invito a que le den me gusta a que se suscriban a mi canal y a que si no se han registrado aún se registren con mi enlace y cualquier duda con mucho gusto estaré pendiente para apoyarlos bendiciones a todos y nos veremos en un próximo video